Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, te he ido como en feria porque dejaste la bancada de Morena, fijaste tu posición diferente y te han atacado vilmente lo que está... Ni voy a citar al autor porque es lo que quiere que lo citemos. Ese texto que te pusieron donde exhiben a tu hijo es de una ruindad que solo lo retrato. No puedo, perdónenme, no lo puedo leer. Lili, pero sabes a cuál me refiero, ¿sí? Sí, sí, donde me dicen prostituta, etcétera, etcétera. Esas palabras les gustan mucho para denigrar. Sí. Ahorita que dices que me ha ido como en feria, pues sí, parece como si me hubiera salido de una mafia. No dicen en las películas, y bueno, lo sabemos en la vida real, que cuando entran a la mafia del narcotráfico, del crimen organizado, que después ya no se pueden salir porque los matan. No, sí, solo se puede salir... Parece que así estoy yo. Solo se puede salir con los pies por delante de los grupos mafiosos. Pues sí, no entiendo por qué tanta rabia, por qué haya dejado la bancada de Morena, porque yo nunca los engañé. Nunca los engañé. Todo fue transparente, todo fue abierto. Luego vi que un senador de Morena dice, ¿cómo se llama? Salomón, Jara Cruz, ya sé quién es ese. Dice, el problema de algunos comunicadores es que solo transmiten mensajes con forma, pero sin fondo. Mira, ¿a quién habla? Habla de democracia, pero no son demócratas. Mira quién sigue hablando. ¿Utilizan a la democracia y cuando deben practicar a la traición, al igual que a sus electores? No tienen principios ni congruencia. De esto habla el senador Salomón, Jara. ¿Qué opina? ¿Le contesté? Sí, lo sé. Le contesté que en la medida de su servilismo va a ser mayor su premio, porque él es un precandidato para el gobierno, creo que de Oaxaca. Y como están en eso los políticos, es el problema, pues todo lo politizan, todo, Joaquín. Y ahí es donde las cosas pues dejan de funcionar, donde se pervierten las cosas. Porque el senador Jara tiene derecho a aspirar a lo que quiere, en fin. Pero como todo lo politizan y todo es en función del cargo que sigue, pues es una desgracia para México. Yo creo que debería haber alguna ley que prohibiera que del Senado se saltaran a las gubernaturas, para que realmente se trabaje en las leyes, en el Senado. Pero esta cultura de llegan al poder y es nada más estar viendo cómo asegurar el próximo cargo, el próximo cargo. Sí, es el trampolín, llegan al Senado, el Senado son trampolín igual que la Cámara de Diputados, para los que quieren ser gobernadores. Sí, entonces todos los temas se politizan. Y cuando se politizan ya valió. Y en este momento con esta radicalización y este odio que hay en el ambiente, pues hay muchos excesos. Pero a ver, esto no es politizar, que te manden un tuit como este que acabo de ver, eso no es politizar, eso es una ruindad, es una vileza, es una cobardía además. Me llegan muchos, bueno, yo ya estoy vieja, Joaquín, tú y yo nos conocemos, entonces ya estoy acostumbrada, pero poner a los hijos es lo que sí. Sí, los que no tienen. Es ruin, como dices tú, es ruin. Y hay grupos de morena que, bueno, que me querían expulsar, de hecho, desde diciembre. Sí, me acuerdo. Que tienen un fanatismo y un odio y un rencor. Y yo no sé, hasta son capaces de llegar hasta estas cosas. Con cero responsabilidad. Exhibir, porque me dicen, ah, que yo tengo la culpa porque esa foto yo la puse. Pero yo soy su mamá y yo sé cómo, por qué estaba mi hijo conmigo ese día. Y yo sé cómo, cada quien es responsable de sus hijos, nadie tiene derecho. Pero bueno, estas personas se quejan de lo que ellos mismos hacen. Pues ayer. Hay un doble discurso, porque ayer crucificaron a Susana Uresti. La crucificaron por hacer su trabajo. Hizo muy bien su trabajo, que es lo que corresponde a los medios de comunicación. Dar otras versiones de los hechos, ser contrapeso al poder, tener otra voz, para que la población no nada más escuche la voz que viene del poder, que es lo que ellos quieren. A Susana hizo muy bien su trabajo y ahí van todos atacando, enviarla, denigrarla. Es una entrevista, yo también entrevisté el otro día al doctor, al doctor Narro y que, es que también les, mira, esto es parte de una tarea de intimidación desde el gobierno. O sea, tú quieres entrevistar a un opositor y así te va a ir. No más que yo, yo, Lili, yo soy un gallito muy jugado, ¿sí? Sí. Entonces, a mí no me, vamos, sus bots y sus granjas, a mí, vamos, ni las veo, ni los leo, ni los siento, ni, vamos, no existen para mí. No te van a intimidar, pues. No, hombre, a estas alturas de la película, Lili, por favor. Claro que no, pero ellos creen que sí, por eso existen. Ah, sí, bueno, pues por eso les pagan también, hombre. Sí, exacto. Sí, exacto. Y ahorita más que nunca, ahora más que nunca, necesitamos a los medios de comunicación. Sí, claro. Porque, porque este gobierno tiene la particularidad, no digo que otros no lo hayan hecho, pero aquí lo veo de una forma exacerbada, de querer que la gente se informe única y exclusivamente de lo que dice el gobierno, o sea, la versión oficial. Entonces, tienen todo un aparato de propaganda para alimentar el fanatismo. Eso es muy peligroso. Los ciudadanos tenemos derecho a tener otras fuentes de información para contractarlas con la, con la voz del gobierno. Que ahora en el gobierno tienen, pues tienen un montón de cosas, tienen todo el aparato del Estado, canales de televisión, radio, Notimex, tienen tiempo en redes todos los días, un montón de horas, y aún así se quejan. Yo siempre he dicho, cuando llegan al poder, se hacen hipersensibles a la crítica. No es justo. Tienen todo el poder, tienen todo el dinero, tienen todas las ventajas, y si los critican, se enfurecen. Le ha pasado a todos, Joaquín, y lo hemos vivido. Oye, nada más dime, ¿sigues manteniendo tu misma jurulo o te cambiaron? Bueno, pues de asiento no, voy a pedir el cambio, porque pues, bueno, por evidentes razones, pero sí me hicieron algo muy, muy curioso, que son, son esas pequeñas, tranzas, ¿no? Yo ocupo una secretaría en la Comisión de Marina, y cuando renuncié, se saltaron todo el procedimiento para quitarle el sueldo a mi asesor. Me dejaron sin asesor, pero, ¿por qué ese lugar le corresponde a Morena? Sí, estoy de acuerdo, nada más que no siguieron el procedimiento administrativo. Me llama la atención, ¿por qué hacen las cosas que criticaron? ¿Por qué? Porque son iguales, Lili, son iguales, hombre, son iguales, el poder nos hace iguales. Pues sí, pero mira, en la campaña, en el, en el, era un movimiento muy amplio, te digo, yo nunca los engañé, al contrario, yo puse condiciones para, para entrar a esto, porque pues yo nunca había buscado una cosa así en la política. Y pensé, bueno, como ciudadana, pues si se puede ayudar contra la corrupción, y primero los pobres, y esas cosas que sí me gustan. Era otra cosa, era un, 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 un movimiento muy plural, muy amplio, que si yo estaba en contra del aborto, lo sabían, que si yo apoyo, que yo no soy de izquierda, lo sabían, porque yo nunca he dicho que soy de izquierda. En fin, todas las diferencias que yo tenía con ellos, yo se las dije, yo no puedo aceptar esto por todo esto. Pero lo que me dijeron fue, no, aquí hay lugar para que vayas como candidata externa, como una ciudadana, y hay lugar para muchas formas de pensar, en fin. Digo, yo no engañé a nadie, no sé por qué ahora se dicen sorprendidos, me, me dicen mucho, mucho, y me llama la atención, que no voy a ser gobernadora de Sonora, pues si yo nunca, yo nunca he dicho que quiero ser gobernadora. Como que les, tal vez pensaron que una vez entrando yo a esto, se me iba a despertar una ambición por una gubernatura, pero no, para nada, y creo que eso les desespera, que no, que no me pudieron controlar con una zanahoria. No, lo que pasa es que pensaron que sí querías, y por eso te eliminaron del camino, para que no lo fueras, esa es la realidad. Pero ellos dicen que no quería, yo desde el principio les dije. No le hace, no le hace, pero como entre ellos se mienten, creyeron que tú le estabas mintiendo, porque todos dicen que no quieren. No, 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 yo mi compromiso de seis años, o de tres años en la Cámara de Diputados, y en cuanto pueden, órale. Pero los políticos, yo tengo 52 años, yo soy periodista toda mi vida, o sea, mi vida estaba hecha. Como sea, mi vida estaba hecha, tú me conoces. Sí, me conoce mucho. Habemos muchas personas que no nos interesan las gubernaturas, pero como los políticos creen que todo mundo piensa como ellos. Claro. Entonces, la cuestión aquí es que el papel de los medios de comunicación es importantísimo estar presentando las otras versiones, estar cuestionando. No es justo para la gente, para el pueblo, estar nada más sometido a la versión oficial. Y de los que atacan mucho, no se han dado cuenta que ahora ellos son los servidores del régimen, los lacayos del régimen, todo ese lenguaje que tienen. Ya ves que tienen, usan ciertas palabras, que las repiten mucho. Yo me pregunto, ¿qué no se dan cuenta de los bots y los trolls que tienen ellos? A mí me ha tocado algo muy curioso. En la campaña, en Sonora me atacaron de parte del PRI y del PAN, y ahora me atacan de Morena. Entonces ya nadie me cuenta. Y sí puedo decir que en este momento hay más rabia, más polarización, más vulgaridad y más agresión de lo que yo haya visto antes en mi vida. Bueno, pues yo te mando un abrazo, Lili, y aquí estamos en contarte, ya sabes lo que se te ofrezca. Te agradezco mucho, Joaquín. Te mando un abrazo. Y creo también que estés bien y ánimo, y no te vayas a doblar, ¿eh? No, no me voy a dejar intimidar. No. Eso, así me gusta oírte. Gracias, Lili Tellez, senadora de Morena, ahora senadora sin partido independiente.